Anillos Podéis intercambiar los anillos Y ahora, por la autoridad que tengo conferida Yo os declaro unidos en matrimonio Un aplauso Muy bien Son bonitos, ¿verdad? Son bonitos, ¿verdad? Son bonitos, ¿verdad? Son bonitos, ¿verdad? Busco tus negras pupilas en la penumbra sonolienta de la tarde que sacaba tus pupilas que nacieron junto a las primeras horas cuando el día rayando el alba cargado de luces nuevas vino a quedarse en tu cuerpo amamantando tus ojos diminutas como dos islas perdidas en océanos profundos donde naufraga el blanco de los despiertos jazmines, los etéreos azules y los violetas del viento y el dulce aroma rojo de las rosas y amapolas y el verde, todo el verde se tornan tibias las luces espesas de tanta vida y hacen crecer en tus ojos bien entrada la mañana adolescentes pupilas y maduran en destellos, en reflejos de la tarde alargándose las sombras y en la plata de las hojas de los áramos temblones busco tus negras pupilas en la penumbra sonolienta de la tarde que sacaba ya no queda mucho tiempo de pasearme en tus ojos y todavía vislumbro entre la luz que se aleja el brillo de tus pupilas, enormes pupilas negras que se mueren en la noche bajo océanos profundos allí queda sepultado el blanco de los jazmines y el aroma de las rosas los etéreos azules, las violetas y amapolas y el verde, todo el verde y yo me muero a tu lado para nacer otro día cuando la vida despierte y la luz rayando el alba a tus pupilas me lleves pues enhorabuena y muchos años de felicidad ¡Gracias! 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 Bueno, les decía que la vida es un regalo una aventura, una celebración un hermoso viaje un segundo no echéis todavía el agua por favor ahora yo os digo en cada paso que habéis dado en vuestras vidas cada decisión unas veces acercándoos otras alejándoos os han traído hasta este momento a estar aquí y ahora el amor es una fuerza única no se puede medir no se puede ver pero es tan poderosa como para transformar la vida en un instante así que aquí y ahora vamos a realizar la ceremonia del agua que simboliza la unión de María del Carmen y Josep unidos por el amor cada recipiente representa vuestras vidas individuales y cada gota de agua simboliza vuestros recuerdos vivencias, alegrías amigos, familiares sentimientos y momentos que formaron parte de vosotros por separado e hicieron las personas que sois hoy ahora, cogidos de la mano y cada uno con su recipiente con agua de mar una del océano atlántico andaluza y otra del mar mediterráneo catalana las uniréis en esta botella podéis ir virtiéndola que simbolizará vuestra vida juntos estas dos aguas se unen y forman un todo donde ya no podrán separarse ni distinguirse uniendo así el ayer con el mañana lo vivido con lo que queda por vivir juntos eliminaréis barreras alcanzaréis sueños vos aportaréis felicidad complicidad, respeto, confianza como símbolo de lo que fuisteis sois y seréis por tanto recibid este recuerdo y que vuestro amor sea inseparable como ese amor conquistarsee ¡Esc somethin! ¡Aquí! Gracias. 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 Gracias.